Otras palabras mayores con María Cecilia Lorenzo, Ceci, bienvenidas como siempre, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días para ustedes, para los televidentes que nos acompañan. Y comenzamos repasando cronograma de pagos para jubilados nacionales, en este caso a veres que no superen 7.266 pesos, se están cobrando hoy documentos terminados en 5, mañana miércoles documentos terminados en 6, el jueves documentos terminados en 7, el viernes documentos terminados en 8, y finaliza el cronograma el día martes, recuerden que el lunes es feriado, con los documentos terminados en 9. Dejamos el cronograma, pasamos a la información que tiene que ver en este caso con un nuevo sistema para las órdenes médicas, para prestaciones, para prácticas, cambios en el PAMI, rigen a partir del día de hoy prácticas médicas, es decir, laboratorio, fisioterapia, atención domiciliaria, diagnóstico por imágenes, a partir de ahora se hará de manera electrónica, únicamente será el médico de cabecera, hasta aquí cualquier médico podía indicar con una orden manual, ahora solamente serán órdenes médicas electrónicas, que las va a emitir su médico de cabecera, solamente se van a aceptar las órdenes manuales cuando haga algún impedimento por algún motivo especial, pero si no, únicamente las prácticas serán con estas órdenes médicas, van a tener una vigencia, a partir de hoy, cuando le realicen la orden tiene 60 días, es decir, se va a ampliar, porque hasta acá una orden de práctica duraba 30 días, ahora tendrá una duración de 60 días, y como les decía, solamente las puede emitir el médico de cabecera. Este ítem que indica la vigencia de 60 días, también tendrá que obligar de alguna manera a que se mejore el sistema de turnos, ¿por qué? Porque si a un paciente necesita una práctica, le dan un turno de aquí a 3 meses, lógicamente se le va a vencer esta orden que tiene una vigencia de 60 días, por lo tanto es muy importante que acompañando a este nuevo cambio de órdenes médicas electrónicas, también se mejore el sistema en la prestación para los afiliados. Esta es la información entonces que tiene que ver con el cambio que, como decíamos, rige a partir del día de hoy. Y vamos a cerrar este bloquecito de palabras mayores con unas imágenes que tienen que ver con esta idea de que nunca es tarde. En este caso la vamos a ver a ella, esta mujer se llama Rosemary Smith, tiene 79 años y es piloto de rally. Aquí le estamos viendo, ha sido nombrada la persona con más edad que ha tenido la oportunidad de subirse a un monoplaza de Fórmula 1. Ella, desde hace un tiempo, había estado corriendo en su juventud, había estado corriendo rally. Esta mujer había logrado realizar varias carreras, entre ellas había ganado el rally de Tumfanes en el año 1965. Donde se consolidó como referencia dentro del panorama del automovilismo. Una vez que se retiró de la competición, se dedicó a impartir cursos de conducción avanzada. No, yo no, pero bueno, acá me estoy viendo que nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nueve años esta señora se subió. Va rápido, Cecilia. No sé si tanto como ella. No sé si tanto como ella, pero bueno, acá vemos un verdadero ejemplo de que siempre estamos atentos. No sé si tanto como ella. Qué lindo, qué emoción, ¿eh? Esa es la adrenalina. Sí, se anima. Qué lindo. No, pero bueno. Bueno. Vamos a...